Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con termoís. Y como se acerca el día de Halloween, igual que hice el martes, hoy vamos a preparar una receta temática para ese día. La receta de hoy es un bizcocho de zanahoria, que lleva una cobertura de chocolate a modo de telaraña. Seguro que os va a encantar. Si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar este bizcocho son 300 gramos de zanahoria pelada y en trozos, 4 huevos con las claras y las llamas separadas, 400 gramos de azúcar, 400 gramos de harina normal todo uso, 120 gramos de aceite de girasol, un sobre de levadura química, 200 gramos de chocolate negro especial postres, 60 gramos de mantequilla y 80 gramos de chocolate blanco especial postres. Lo primero que haremos será colocar la mariposa en las cuchillas para montar las claras. Así que para ello vamos a añadir las claras de huevo, que será preferible tenerlas a temperatura ambiente y una pizquita de sal para que monten mejor. Para montarlas vamos a programar 4 minutos, 37 grados si no las teníais a temperatura ambiente y velocidad 3,5. Si las teníais a temperatura ambiente no pondréis ninguna temperatura. Cuando se hayan montado las pasamos a un bol y las reservamos para más tarde. Ahora vamos a limpiar un poco el vaso antes de seguir con la receta. Añadimos al vaso de la Thermomix la zanahoria pelada y en trozos y vamos a picarla programando 5 segundos en velocidad 5. Cuando se haya picado también vamos a reservarla en un bol para más tarde. Ahora sin necesidad de lavar el vaso vamos a añadir las yemas de los huevos y el azúcar. Para que se mezcle bien vamos a programar 6 minutos en velocidad 3,5. Una vez que haya pasado el tiempo y las yemas estén bien mezcladas con el azúcar, vamos a añadir la zanahoria que habíamos reservado y el aceite de girasol. Vamos a programar 10 segundos en velocidad 3 para que se mezcle todo bien. Por último ya solo nos queda añadir el sobre de levadura química y la harina, que no hace falta que uséis ninguna harina especial, usaremos la harina común de todo uso que siempre solemos tener por casa. Ahora para mezclarlo todo bien vamos a programar 30 segundos en velocidad 3. Cuando se haya mezclado todo bien lo pasamos a un bol grande donde nos quepa todo y ya solo nos va a quedar incorporar las claras que habíamos montado al principio. Vamos a ir incorporando las claras poco a poco. Vamos a poner 2 o 3 cucharadas y después vamos a mezclarlas con movimientos envolventes con ayuda de la espátula. Vamos a hacer esto hasta que tengamos todas las claras incorporadas y una mezcla homogénea. Cuando hayamos terminado de incorporar las claras vamos a pasar la mezcla a un molde redondo de unos 20 o 22 centímetros de diámetro y mejor si es desmoldable para que después sea más fácil sacar el bizcocho y que tendremos preparado con un poco de papel de hornear abajo y con mantequilla en las paredes para facilitar también el desmoldado del bizcocho. Le vamos a dar unos golpecitos para que se asiente bien y lo llevamos directo al horno que tendremos precalentado a 200 grados centígrados y dejaremos que se haga con calor arriba y abajo unos 40 o 45 minutos a esa misma temperatura. Cuando se termine de hornear lo sacamos y dejamos que pasen unos 20 minutos antes de desmoldarlo. Pasado ese tiempo lo desmoldamos con cuidado y dejamos que se termine de enfriar sobre una rejilla. Cuando el bizcocho esté frío vamos a preparar la cobertura de chocolate. Vamos a poner los 200 gramos de chocolate especial postres en el vaso y vamos a triturar 15 segundos en velocidad progresiva 5-7, es decir, los primeros 5 segundos en velocidad 5, después en velocidad 6 y los últimos 5 segundos en velocidad 7. Una vez que se haya triturado vamos a bajar los restos de chocolate picado que tengamos por las paredes del vaso con ayuda de la espátula, vamos a añadir la mantequilla y vamos a programar 3 minutos, 50 grados y velocidad 2 para que el chocolate se derrita. Si pasado ese tiempo no se ha derretido vamos a programar un minuto más a la misma temperatura y velocidad. Vamos a cubrir toda la superficie y los laterales del bizcocho con nuestro chocolate recién fundido. Vamos a esparcirlo bien con ayuda de una espátula y vamos a hacerlo sobre la rejilla. Y para no manchar ninguna mesa ni ningún plato lo que vamos a hacer es poner debajo de la rejilla un poco de papel para hornear. Así en cuanto terminemos de cubrir nuestro bizcocho solo tenemos que coger el papel que se ha manchado y tirarlo a la basura. Cuando tengamos bien cubierto el bizcocho con el chocolate negro vamos a fundir el chocolate blanco y como es más delicado lo vamos a hacer en el microondas. Podéis añadir una cucharadita de mantequilla al chocolate y ponerlo en un recipiente apto para microondas. Lo pondremos primero 30 segundos a máxima potencia, lo sacamos, lo removemos un poco y lo volvemos a meter 15 segundos a máxima potencia. Lo sacamos, removemos y si todavía no está fundido del todo volvemos a meterlo 15 segundos y así hasta que al sacarlo y removerlo esté completamente fundido. Cuando tengamos ya el chocolate blanco bien derretido vamos a pasarlo a una manga pastelera con una boquilla muy pequeña para pintar unas líneas muy finas y vamos a ir haciendo círculos en nuestro bizcocho. Empezando por uno pequeño en el centro y haciéndolos más grande a medida que nos vamos yendo a las afueras del bizcocho. No pasa nada si los círculos no son perfectos porque luego los vamos a deshacer un poquito y ya no se va a notar. Cuando tengamos ya unos cuantos círculos hechos, en mi caso hice 5, vamos a coger un palillo largo de cocina de estos que solemos utilizar para hacer las brochetas y vamos a rasgar en varios puntos del bizcocho desde el círculo pequeño blanco hasta el más grande. Haremos esto como ya os digo en varios puntos del bizcocho, así nuestra cobertura tendrá una apariencia más o menos de telaraña. Después ya solo nos queda decorarlo con unas arañitas de plástico o si las encontráis comestibles y a disfrutar de nuestro bizcocho de zanahoria con cobertura especial para Halloween. Mirad, os voy a enseñar el corte para que veáis lo bien que queda por dentro y como se nota un poquitito el color de la zanahoria, pero os aseguro que os va a sorprender cuando linkeáis el diente porque no sabe para nada a zanahoria. ¿Qué os ha parecido el bizcocho? La verdad es que está buenísimo y todas las personas que lo han probado se han sorprendido con su sabor porque se esperaban otra cosa totalmente distinta. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te avise cada vez que hay nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva videoreceta.